Hola, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de ciclos formativos de informática y llevo ya más de 15 años desarrollando páginas web y enseñando a mis alumnos a crearlas. En este vídeo os voy a hablar un poco del inspector Flex y Grid que viene con Firefox. Ahí tenéis mis datos, pues si queréis poneros en contacto conmigo en las redes sociales, mi usuario de Twitter y mi dirección de github, donde pongo todos los ejemplos a vuestra disposición. Para trabajar normalmente yo utilizo principalmente dos navegadores, el Chrome de Google y Firefox en su versión Nightly, porque me gusta contribuir a la comunidad y probar esta aplicación hacer de beta tester. Sí que es cierto que a la hora de maquetar para usar tanto Grid como Flex, las herramientas que nos proporciona Firefox a día de hoy son mucho más potentes y vamos a ver qué me da Chrome y qué me da Firefox. Y digo Firefox no la versión Nightly, sino cualquier Firefox para trabajar con Flex o Grid. Voy primero a Chrome y tengo ahí un ejemplo de maquetación hecha con Grid. Abro la consola de desarrolladores y fijaros que cuando yo tengo aquí el elemento que tiene las propiedades Grid, sí que se me marca la rejilla del que he hecho para el Grid, ¿vale? Con sus celdas y sus filas y sus columnas, pero nada más. Además, esto de aquí, este elemento, por ejemplo, el footer que era Flex, veis que también se me marcan, bueno, se me marca las celdas, pero no me dice nada de que es un elemento Flex, ¿vale? Y sí que le había dado propiedades Flex porque estoy mezclando. Vamos a ver en Firefox qué tengo. Tengo la misma página abierta, inspecciono el elemento y veis que aquí tengo a la derecha una pestaña que pone Flexbox y otra que pone rejilla. Cuando yo selecciono esto que es la rejilla y hago clic aquí, me muestra la rejilla, poniéndome los números de fila, el gap y los números de columna y puedo seleccionar si quiero mostrar nombres en caso de que haya nombres, los números si no quiero mostrarlos, incluso extender o no extender las líneas, ¿vale? Infinitamente. Por si quisiera, nuestras celdas se salían del esquema. ¿Vale? Veis que tengo mucha más información, es mucho más fácil maquetar. Me muestra los números de fila, los nombres si tuviera un nombre, las celda, las perdón, las filas, las columnas, etcétera. Además, el pie es un contenedor Flex. Yo selecciono aquí el pie y veis que me sale que es un contenedor Flex aquí, con las propiedades row, porque es en horizontal, no wrap, porque él se encarga de encogerlas o aumentarlos, dependiendo del tamaño, y si yo habilito esto, ya me salen aquí los elementos flexibles y dónde están colocados, ¿vale? Y puedo, podría cambiar las propiedades y ver que cambiarían las cosas, ¿de acuerdo? Veis que aquí también tengo esto y podría habilitarlo desde aquí, ¿vale? Me da mucha más información sobre los elementos Flex flexibles que lo que me da Chrome y de igual manera para el elemento Grid. Así que si estáis trabajando con Grid y no tenéis las cosas muy claras, pues os recomiendo que utilicéis las herramientas Flex y Grid que me proporciona Firefox. Fijaos, además, que yo cuando estoy aquí encima de elemento Flex, aquí me salen los elementos flexibles que contiene ese contenedor y podría, pues, acceder a ellos, ver sus propiedades, etcétera, ¿vale? El copyright, social, y me manda directamente y puedo navegar por el contenedor Flex, de igual manera que aquí con esto, ¿vale? Y ahí me la muestra la rejilla, la caja, etcétera, y puedo ir seleccionando, veis que si hago clic en esta, o sea, la rejilla y yo en este dibujo selecciono una celda y se me marca automáticamente en esa zona, ¿vale? Así que eso, os recomiendo que uséis las herramientas Grid y Flex de Firefox. Si estáis interesados en aprender más, podéis hacer clic en el enlace que tenéis aquí a la izquierda.